La Federación Costarricense de Atletismo está lista para recibir a los cerca de 600 atletas de las categorías U18 y U23 provenientes de 34 países del área Norte, Centro y Caribe, que estarán presentes en el Campeonato NACAC a realizarse del 21 al 23 de julio del 2023. El escenario será el Estadio Nacional, quien ya en los meses de julio de los años 2015 y 2021 fue la sede de eventos de NACAC. Este último contó con la presencia de la Campeona Mundial de los 100 metros planos Tina Clayton y el ballista Orlando Bennett, ambos de Jamaica, entre otros, y a la vez varios atletas costarricenses donde destacaron Alejandro Riquet en 200 metros planos, Juan Diego Castro Villalobos en la prueba de los 800 metros planos y la marchista Noelia Vargas en los 10.000 metros. En esta oportunidad Costa Rica presentará un grupo de jóvenes talentos que se medirán de tú a tú ante lo mejor del área de NACAC y que les permitirá ratificar sus condiciones y mejorar sus marcas de temporada previo a dar el salto a la categoría élite. El evento será totalmente gratuito, por lo que se invita a todos los amantes del atletismo nacional a uno de los eventos más importantes del año para todo el área de NACAC.